TRONO DE CRISTAL CAPÍTULO 13 Jamás en toda su vida a Shaol, una noche le había parecido tan larga. Cada segundo transcurría con espantosa claridad. Cada instante se le antojaba. Una agonía mientras Selina yacía allí, en el suelo, de su despacho, cubierta de tanta sangre que ni siquiera veía las heridas. Y con todas aquellas estúpidas capas de volantes y plisados, no conseguía localizarlas. Así que perdió la cabeza, la perdió por completo. Shaol no tenía nada en mente, salvo un miedo atroz cuando cerró la puerta. Se sacó el cuchillo de casa y le rasgó el vestido allí mismo. Sin embargo, no descubrió herida alguna, únicamente un estilete envainado que cayó al suelo y un arañazo en el antebrazo. Sin el vestido, que apenas había sangre. Solo entonces el pánico de Shaol se dio lo bastante como para recordar lo que Selina había susurrado, ¡Gloria ya! Un veneno que se utilizaba para paralizar temporalmente a las víctimas. A partir de aquel momento, la pesadilla se convirtió en una serie de pasos bien orquestados. Convocar a Res sin llamar la atención. Pedirle al despabilado guardia que mantuviera la boca cerrada y que fuera en busca de los primeros curanderos que encontrara. En Dovier, a Selina, en la capa del capitán, para que nadie viera la sangre. Tomarla en brazos y llevarla a sus aposentos, vociferar órdenes a los curanderos y por fin incorporarla en la cama para obligarla a beber el antídoto. Y después, interminables horas a su lado, sosteniéndola mientras vomitaba, sujetándole el cabello, echando de la boca a todo aquel que quería verla. La echaba de la alcoba. Cuando Selina, por fin se durmió profundamente. Shaul se sentó a su lado para no perderla de vista. Entretanto, vio a Res y a otros hombres de confianza a la ciudad, advirtiéndoles de que no volvieran hasta haber obtenido respuestas. Y cuando por fin regresaron y le hablaron, el comerciante que al parecer había sido asesinado con su propia daga envenenada, Shaul dedujo, lo bastante como para estar seguro de una cosa. Se alegraba de que Davis hubiera muerto, porque, de haber sobrevivido, el propio Shaul habría rematado la faena. Selina despertó. Tenía la boca seca como una lija y la cabeza a punto de estallar, pero podía moverse, agitó los dedos de los pies y de las manos y reconoció el aroma de sus propias sábanas. Estaba en su cama, en su dormitorio, y se encontraba a salvo. Abre los ojos con dificultad y parpadeó pesadamente para ahuyentar la bruma que la envolvía. Le dolía la barriga, pero el efecto de la gloria ya había cedido. Miró a la izquierda, como si presintiera la presencia de Shaul, el capitán, dormía en la silla, despatarrado y con la cabeza echada hacia atrás, en una postura que dejaba expuestos el cuello desabotonado de la librea y la fuerte columna de su garganta. A juzgar por la posición de los rayos del sol, debía de estar amaneciendo. Shaul susurró. Se elina con voz ronca. El capitán despertó al instante y se inclinó hacia ella, como si la hubiera tenido muy presente incluso en sueños. Cuando la vio, la mano que ya buscaba la espada, se relajó. Estás despierta, le dijo en un tono lujubre y como enfadado. ¿Cómo te encuentras? Se elina se miró el cuerpo. A alguien le había limpiado la sangre y le había puesto un camisón. El mero intento de mover la cabeza la amarió. Fatal, reconoció. Apoyando los codos en las rodillas, Shaul se agarró la cabeza con ambas manos. Antes de que sigas hablando, deja que te pregunte una cosa. ¿Mataste a Davis porque te pilló, fisgando en su despacho? ¿Te atacó él con la daga envenenada? Sus dientes destellaron. Y un conato de rabia asomó sus ojos color miel. A Saelina se le revolvieron las tripas al recordarlo, pero asintió. Muy bien, respondió Shaul, y se levantó. ¿Se lo vais a decir al rey? El hombre se cruzó de brazos, caminó hasta el borde de la cama y la miró fijamente. No. De nuevo, aquella chispa de rabia brilló en sus ojos. Porque no tengo ganas de tener que convencerlo de que aún eres capaz de espiar a alguien sin que te pillen con las manos en la masa. Mis hombres también guardarán silencio, pero la próxima vez que te hagas algo parecido, te encerraré yo mismo en los calabozos. ¿Por matar a Davis? ¿Por darme un susto de muerte? Shaul se pasó las manos por el pelo y empezó a caminar de un lado a otro. Al cabo de un momento se dio media vuelta y la señaló. ¿Sabes qué aspecto tenías cuando apareciste aquí esta noche? Me arriesgaré a adivinarlo. ¿Malo? Shaul la miró. Imperterrito. Si no hubiera quemado tu vestido, te lo enseñaría. ¿Habéis quemado mi vestido? El capitán abre los brazos con ademán de impotencia. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Guardar las pruebas del delito? Os podríais meter en un buen lío por no delatarme. Ya me encargaré de eso llegado el momento. ¿Ah, sí? ¿Os encargaréis de eso? Shaul acercó a la cama, con las manos apoyadas en el colchón. Le lanzó las dagas con la mirada. Sí, me encargaré de eso. Saelina intentó tragar saliva. Pero tenía la boca tan seca que no lo consiguió, por debajo de toda aquella ira. Percibió el miedo del capitán. Adoptó una expresión compungida. ¿Tan terrible ha sido? Shaul se sentó al borde de la cama. Estabas enferma, muy enferma. No sabíamos cuánta gloría ella te habían administrado, así que los sanadores han querido asegurarse y se han excedido con el antídoto. Por culpa de lo cual has pasado varias horas con la cabeza metida en un cubo. No me acuerdo de nada. A duras penas, recuerdo cómo llegué al castillo. Shaul negó con la cabeza y clavó la vista en la pared. Tenía ojeras y una sombra de barba en el mentón. Cada centímetro de su cuerpo transpiraba agotamiento puro. Saelina debía de haberlo despertado muy poco después de que se fuera a dormir. La asesina apenas había pensado dónde iba cuando la gloría ya empezó a invadir su organismo. Solo que debía ponerse a salvo, sin saber cómo había ido a parar al lugar más seguro del mundo. Capítulo 14 A Saelina le enfurecía pensar que tendría que reunir mucho valor para volver a entrar en la biblioteca real después de su encontronazo con aquel ser hacia unas noches. Y aún le daba más rabia que aquel encuentro hubiera convertido su rincón favorito de todo el castillo en un lugar inhóspito y posiblemente letal. Se sintió un poco boba cuando, armada hasta los dientes, empujó los portalones de roble. Aunque el acero no se viera a simple vista, no había necesidad de que la gente empezara a preguntarse por qué la campeona del rey acudía de la biblioteca con un arsenal a cuestas. Puesto que no le apetecía nada volver a Rithhult, después de lo sucedido la noche anterior, optó por pasar el día meditando acerca de lo que había averiguado en el despacho de Davis y buscando posibles relaciones entre el libro de las marcas del Wirth y los planes del rey. Y dado que por el momento nada salvo aquella presencia extraña parecía indicar que algo anduviera mal en el castillo, bueno, pues hizo de tripas corazón. Y se puso descubrir, se propuso descubrir qué buscaba que el ser en la biblioteca, o encontrar alguna pista de por dónde había salido la biblioteca. Parecía la misma de siempre, pasta, sombría, sobrecogedoramente hermosa con sus viejos muros y sus interminables pasillos, forrados de libros y sumida en el silencio sepulcral. Era consciente de la presencia de algún otro erudito y de unos cuantos bibliotecarios por ahí. Pero casi todos tenían sus propios despachos privados. El tamaño de aquel lugar resultaba abrumador, como un castillo dentro de otro. ¿Con qué intención había acudido aquel engendro a la gran sala? Echando la cabeza hacia atrás, observó los dos niveles superiores, ambos protegidos por hornandas barandillas. Las enormes arañas de hierro proyectaban luces y sombras en la cámara principal. Le encantaba aquella sala. Las pesadas mesas dispuestas aquí y allá, las sillas tapizadas de terciopelo rojo y los deslucidos divanes colocados a cara, a las enormes chimeneas. Seirin se detuvo ante la mesa que solía ocupar cuando estudiaba las marcas del weird. Una mesa en que había compartido horas y horas con Shaul tres niveles que ella supiera. Montones de escondrijos en todas aquellas salitas, nichos y escaleras medio derruidas. ¿Habría algo por debajo del nivel inferior? La biblioteca estaba demasiado lejos de su alcoba, como para que ambas estancias se encontraran conectadas por algún pasadizo secreto. Pero cabía la posibilidad de que hubiera más lugares olvidados bajo el castillo. El suelo de mármol brillaba a sus pies. En cierta ocasión, Shaul había comentado algo cerca de una leyenda que sugería la existencia de una segunda biblioteca subterránea, oculta en túneles y catacumbas. Si Seirin estuviera haciendo algo prohibido y no quisiera que nadie se enterara, si fuera una horrible criatura que precisase un escondite, era posible que se estuviera metiendo en camisa de once varas. Pero tenía que averiguarlo. A lo mejor la criatura le proporcionaba alguna pista de lo que sucedió en el castillo. Se encaminó al muro más cercano. Pronto las sombras de las estanterías la engulleron. Tardó unos minutos en rodear el perímetro de la pared principal. Interrumpido por las estanterías y masas de escritorio descascarilladas, se sacó un trozo de tiza del bolsillo y trazó una X en uno de los escritorios. Sabía que, cuando llevara allí un rato, toda la biblioteca le parecía igual. Le resultaría útil saber qué zonas había inspeccionado, aunque tardaría horas en inspeccionar la zona al completo. Repasó filas y más filas de libros, algunos de cubierta lisa, otros grabados y muy decorados. Los candelabros de pared escaseaban, y estaban tan separados entre sí que con frecuencia daba varios pasos en una oscuridad casi completa. El brillante mármol había mudado en viejos bloques de piedra gris, y solo el roce de sus botas rompía el silencio. Daba la sensación de que nada hubiera quebrado aquella inquietud en mil años. Sin embargo, alguien debía de haber recorrido aquel pasillo para prender las velas de los candelabros. Si se perdía, no se quedaría allí para siempre. En cualquier caso, no iba a perderse. Se aseguró a sí misma mientras el silencio de la biblioteca cobraba vida propia. Le habían enseñado a orientarse, a dejar huellas, a recordar caminos, salidas y recodos. No le pasaría nada, aunque era muy posible que tuviera que internarse en lo más recóndito de la biblioteca, hasta llegar a un lugar que ni siquiera los estudiosos frecuentaban. Cierto día recordó, estando enfrascada en el estudio de los muertos vivientes, había notado una especie de estremecimiento en la suela de las botas. Shaol le había revelado después que había estado arrastrando la daga por el suelo para asustarla, pero la vibración inicial le pareció... le había parecido distinta, como una garra contra la piedra. Basta, se ordenó a sí misma. Basta ya, la imaginación te juega mal las pasadas. Solo era Shaol tomándole el pelo. No habría sido difícil decir cuánto rato llevaba andando cuando llegó por fin al muro opuesto. Una esquina, las estanterías eran allí, de vieja madera tallada, y los remates tenían forma de sentinelas. ¿De viejas? Encargado de proteger los libros por toda la eternidad. No había candelabros en aquella zona. Al mirar la pared del fondo de la biblioteca, solo vio una completa oscuridad. Afortunadamente, algún estudioso había dejado una antorcha junto al último candelabro. Era lo bastante pequeña como para no suponer una amenaza de que la maldita biblioteca se quemara al completo. Pero precisamente por eso no duraría mucho. Y si dejaba la inspección por aquel día, quizás hubiera llegado el momento de regresar a sus aposentos para idear modos de arrancar información a los clientes de Archer. Había explorado una pared entera y no había encontrado nada. Podía dejar el muro del fondo para el día siguiente. Sin embargo, ya que estaba allí, se elina aferró la antorcha. Dorian despertó sobresaltado al oír las campanadas del reloj. Pese al frío glacial que reinaba en su dormitorio, estaba sudando. Le extrañó haberse quedado dormido, pero aún le sorprendieron malas, gélidas temperaturas. Las ventanas estaban selladas, la puerta cerrada y, sin embargo, el frío condensaba su aliento. Se sentó. Tenía un horrible dolor de cabeza. Había soñado algo. Algo de dientes, sombras y dagas centellantes. Una pesadilla. Dorian negó con la cabeza al notar que la temperatura empezaba a ascender. Seguro que el frío se debía a una corriente aislada que habría quedado dormido por culpa de la juerga de la noche anterior. Y la historia para no dormir que le había contado Chaol sobre esa helina le había disparado la imaginación. Apretó los dientes. El oficio de la asesina no carecía de arriesgos y, si bien le enfurecía lo sucedido, tenía la sensación de regañarla por ello. Solo serviría para distanciarlos aún más. Dorian se sacudió los restos del frío y se acercó al vestidor para quitarse la túnica arrugada. Al darse la vuelta, creyó ver una silueta escarchada en torno a la huella del cuerpo de la otomana. Cuando volvió a mirar las huellas, se había fumado. Saelina oyó unas campanadas distantes y se horrorizó al descubrir que ahora era. Ella llevaba tres horas. Tres horas nada a manos. La pared del fondo no se parecía a la lateral. Se hundía y se curvaba. Tenía recovecos, nichos y sala de estudio lleno de polvo y ratones. Y justo cuando estaba a punto de trazar una X para dar la jornada por terminada, reparó en el tapiz. Se fijó en el por qué era la única pieza que decoraba el muro. Y a juzgar por los derroteros que había tomado su vida durante los últimos seis meses, su presencia en aquel lugar no podía ser casual. No representaba a Elena, ni un ciervo, ni nada verde y maravilloso. No, aquel tapiz, tejido con lana roja, de un tono tan oscuro que parecía negro, no representaba nada. Saelina palpó las viejas cebras, maravillada por la calidad del tinte, tan denso que parecía engoyirle los dedos en su propia oscuridad. Se le erizó el cabello de la nuca y llevó la mano a la daga. Mientras apartaba el tapiz, maldijo y volvió a maldecir. Otra entrada secreta le daba la bienvenida. Sin perder de vista las estanterías y, aguzando el oído por si advertía pasos o el roce de una túnica, Saelina abrió la puerta. Una baranda de aire estanco flotó hacia ella procediente de la escalera de caracol, que descendía al otro lado del umbral. La luz de la antorcha sólo alcanzaba a iluminar unos cuantos metros. Paredes talladas con escenas de batalla. Vio una especie de muesca en la pared de mármol. Un canal de apenas tres dedos de profundidad. Recorría la pared a lo largo hasta perderse más allá de donde alcanzaba la vista. Pasó los dedos por la hendidura. Era lisa como el cristal y albergaba una película de una sustancia viscosa. Saelina descubrió una lamparilla de plata colgada en la pared. Dejó la antorcha en un soporte y agarró la lámpara, que al parecer contenía algún tipo de líquido. ¡Qué ingenioso! murmuró, sonriendo para sí. Se aseguró de que la antorcha estuviera suficientemente alejada. Luego colocó la delgada boquilla de la lámpara en la hendidura y la inclinó. El aceite bajó el canal. Saelina recuperó la antorcha y la cerró a la pared. Al instante, el canal se prendió, proporcionando así una fina línea de luz que descendía por la oscura escalera cubierta de telarañas. Con una mano en la cadera, Saelina miró hacia abajo y admiró los grabados de la pared. Dudaba mucho de que nadie fuera a buscarla allí, pero devolvió el tapiz a su sitio por si acaso y sacó una de sus largas dagas. Mientras descendía, tuvo la sensación de que las imágenes de la batalla bailaban a la luz del fuego. Habría jurado incluso que los rostros de piedra se volvían a mirarla. Apartó la vista de las paredes. Cuando un soplo de aire frío, le rozó la cara. Atisbó por fin el final de las escaleras. Era un pasadizo oscuro que hería a antigüedad y putrefacción. Una antorcha, ella se ha olvidado al final, cubierta de tantas telarañas que por fuerza debía de llevar allí mucho tiempo. Muchísimo. ¿Pero quién te dice que ese ser no puede ser en la oscuridad? Huyendo al pensamiento y haciendo la antorcha, le prendió con el canalillo, iluminado de la escalera. Girones de telarañas prendían tan bien el abovedado techo hasta el suelo de adoquines. Destartaladas librerías flanqueaban las paredes, todas repletas de libros tan gastados que se élima. No pudo leer los títulos. Vio rollos y trozos de pergamino encajados en cada rincón, algunos desenrollados en la madera hundida. Como si alguien acabara de leerlos. Por alguna razón, aquel lugar recordaba más a una tumba que el mismo sepulcro de Helena. Recorrió el pasadizo, deteniéndose en vez en cuando para examinar los rollos. Encontró mapas y recibos de reyes muertos hacia siglos, documentos del castillo, Tanta búsqueda y tanto cangüelo. Y lo único que has encontrado ha sido un montón de documentos sin valor. Seguro que la criatura andaba buscando esto, una vieja cuenta de víveres, lanzando una retaíla de maldiciones. Las más groseras que conocía. Saelina agitó la antorcha ante sí y siguió caminando hasta encontrar un segundo tramo de escaleras a su izquierda. Por lo que parecía, aquellos pasajes conducían a un lugar aún más profundo que la tumba de Helena. ¿Pero adónde? Descubrió otro. Quinque. Y la segunda hendidura en la pared. Una vez más Saelina prendió el canal que iluminaba la escalera, esta vez, los grabados de la piedra representaban un bosque, un bosque y hadas. Las delicadas orejas en punta y los largos caninos eran inconfundibles. Las hadas araganeaban y bailaban, y tocaban música como celebrando su inmortalidad y su etérea belleza. No, el rey y sus secuaces no debían de conocer la existencia de aquel lugar, porque de haber sabido que estaba allí, habrían borrado los grabados. Saelina no necesitaba que ningún historiador le dijese que ella, que aquella escalera pertenecía a una época muy lejana, y aún más antigua que los peldaños que acababa de dejar atrás, quizá más arcaica que el propio castillo. ¿Por qué Gabin había escogido aquel lugar en concreto para construir su castillo? ¿Acaso lo erigió sobre los restos de alguna construcción anterior? ¿O sencillamente pretendía esconder lo que había debajo? Un sudor frío le empapó la espalda cuando escudriñó las profundidades de la escalera. Por imposible que fuese, otra corriente de aire llegó hasta ella. Hierro. Olía a hierro. Las imágenes de los muros titilaban mientras Saelina descendía por la escalera de Caracol. Cuando llegó al fondo, inspiró apenas y encendió la antorcha que reposaba en un soporte cercano. Se encontraba ante un largo pasillo pavimentado con grandes losas grises. En aquel pasadizo solo había una puerta hacia la mitad de la pared izquierda. Ninguna salía a salvo las escaleras que descendían a su espalda. Observó el corredor. Nada. Ni siquiera un ratón. Aguardó unos instantes por fin bajo los últimos pendaños y prendió las pocas antorchas que encontró en el muro. La puerta era de hierro y no tenía nada en particular. Aparte de su aspecto obviamente impenetrable, la superficie remachada recordaba una extensión de cielos sin estrellas. Saelina tendió la mano, pero se detuvo antes de que sus dedos rozaran el metal. ¿Por qué de hierro? El hierro era el único elemento inmune a la magia. Recordaba perfectamente aquel detalle. Diez años atrás había muchísimos tipos de magos distintos. Personas que habían heredado el poder de los propios dioses. Heredado el poder de los propios dioses. Por más que el rey de Adarlan consiguiera la magia, una ofrenda a la divinidad, fuera cual fuese su procedencia, la magia se manifestaba de formas muy diversas, desde la capacidad de sanación hasta la facultad de transformar la materia, pasando por el poder de invocar el fuego, el agua o la tormenta, de estimular el crecimiento de las plantas o las cosechas, de ver el futuro o muchos otros dones. La mayoría de aquellos dones se habían ido diluyendo con el transcurso de los milenios, pero había excepciones y cuando los magos más poderosos se aferraban demasiado a su don, el hierro presente en su sangre les provocaba desmayos o cosas peores. Seelina había visto cientos de puertas en el castillo, de madera, de bronce o de cristal, pero nunca de hierro macizo, como aquella. Además, era muy antigua, pertenecía a una época en la que el hierro tenía un significado muy concreto, se suponía que estaba allí para impedir la entrada de algo, o para retenerlo adentro. Seelina palpó el ojo de Elena mientras volvía a examinar el portal. No encontró nada que le diera alguna pista de lo que se ocultaba al otro lado, así que giró el pomo y la empujó. Estaba cerrada y... ¿Cómo si no tenía cerradura? Pasó la mano por las rendijas. ¿Acaso el óxido le había atascado? Fronció el seño. Tampoco se veía señales de óxido. Pero Seelina dio un paso hacia atrás, sin despegar la vista de la hoja. ¿Por qué iba nadie a poner un pomo si no había forma humana de abrirla? ¿Y por qué atrancarla a menos que quisieran ocultar algo en el interior? Dio media vuelta dispuesta a marcharse, pero en aquel momento el amuleto se calentó y una luz parpadeó a través de su túnica. A lo mejor había sido un reflejo de la antorcha, pero Seelina volvió a inspeccionar la ranura inferior. Una sombra más negra que las tinieblas del interior la oscureció. Despacio, Seelina usa la mano libre para sacar su daga más fina. Luego dejó la antorcha en el suelo y se tendió boca abajo, tan cerca de la puerta como se atrevió. Solo sombras, solo eran sombras o ratas. En cualquier caso, tenía que averiguar qué había al otro lado. En absoluto silencio pasó la brillante hoja por debajo de la puerta. El reflejo no reveló nada salvo la oscuridad. Negrura y el brillo de la antorcha desplazó la daga introduciéndola un poco más. Dos ojos de verde dorado aparecieron en las tinieblas. Seelina se echó hacia atrás, arrastrando la daga consigo. Y mordiéndose el labio para no maldecir en voz alta. Unos ojos, unos ojos que brillaban en la oscuridad. Unos ojos de... De... Un pequeño suspiro por la nariz que la ayudó a tranquilizarse un poco. Eran los ojos de... Animal. De rata. O de ratón. O de felino. Una vez más, arrastró hacia adelante. Se arrastró. Contuvo el aliento mientras introducía la hoja bajo la puerta para escudriñar la oscuridad. Nada, absolutamente nada. Se quedó mirando la daga durante un minuto entero. Por si aquellos ojos volvían a asomar. Pero la criatura fuera lo que fuese se había alejado. Una rata seguro que era una rata. Pese a todo, Seelina tenía la piel de gallina. Y el amuleto seguía irradiando calor. Aunque no hubiera nadie del otro lado, sin duda la puerta ocultaba alguna respuesta. Y otro daría con la solución al enigma. No aquel día volvería en cuanto estuviese preparada. Tenía que haber algún modo de atravesar la puerta. Y a juzgar por la antigüedad de aquel lugar, Seelina tenía el presentimiento de que el secreto de su mecanismo guardaba relación con las marcas del Word. Ahora bien, si de verdad había algo oculto al otro lado de aquel umbral mientras aferraba la antorcha, movió los dedos de la mano derecha y observó el semicírculo de cicatrices. Recuerdo del mordisco del Riderak. Solo era una rata. Y ahora mismo no se sentía ningún interés. Ninguno en descubrir si estaba en lo cierto. O se equivocaba.